Si de la partida de la segunda del programa es el premio Publimetro. Cotosh por dentro busca la punta. En el segundo lugar se ubica El Gauchito. En el tercer puesto Apocalíptico. En el cuarto lugar Arcanso. En el quinto puesto muy cerca se ubica Malamado. En el grupo se aprecia Tiesto. Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros con Cotosh en la punta. En el segundo lugar marcha El Gauchito. En el tercer puesto pasando Tomilí. Cuarto Arcanso. Quinto Tiesto. Sexto Apocalíptico. Más atrás marcha Malamado. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 600 metros con Cotosh en la punta. Segundo por dentro El Gauchito. En el tercer puesto Tomilí. Y cuarto pegado a la baranda Tiesto. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Cotosh en la punta. Segundo El Gauchito. Tercero Tiesto. En el cuarto lugar por fuera lo hace Tomilí. Faltando 250 para la meta. El Gauchito con ligera ventaja. Tiesto ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto Tomilí. Último 120. El Gauchito. Un pescuezo de ventaja. Tiesto que insiste por dentro. Faltan 80. El Gauchito con Tiesto. Tiesto con el Gauchito. Faltan 22 en línea. El Gauchito. Tiesto. Tercero Tomilí. Luego Malamago. Más atrás finaliza Mr. Passion. A continuación finaliza. Muy cerca Montolivo. Ha llegado de fotografía en la segunda carrera del programa. Entre el número 13 el Gauchito con Carlos Trujillo. Y el número 7 Tiesto. ¡Gol! 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 Gracias.